buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos el departamento de justicia de eeuu demandó a space ex hoy jueves alegando discriminación hacia refugiados y solicitantes de asilo en sus prácticas de contratación la empresa entre 2018 y 2022 solamente contrató a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes basándose erróneamente en leyes de control de exportaciones pero esas leyes no imponen ninguna tal restricción al contrario el derecho para trabajar en los eeuu y aquellos que ya han sido otorgados asilo es el mismo que de los ciudadanos estadounidenses a pesar de haber contratado más de 10 mil miembros de personal en cuatro años space ex solo contrató a una persona bajo estatus de asilo esta única contratación ocurrió después de que el departamento de justicia notificó a space ex que estaba conduciendo una investigación respecto a sus prácticas la investigación empezó a causa de una denuncia de discriminación de parte de una persona no ciudadana la investigación también encontró que reclutadores de space ex y funcionarios de alto nivel tomaron medidas para desmotivar a asilados y refugiados a buscar oportunidades laborales en la empresa la demanda del departamento de justicia busca obtener pago retroactivo para asilados y refugiados que fueron rechazados para trabajar en space ex debido a la supuesta discriminación así como infracciones civiles y cambios en reglamentos internos de la empresa hoy se llevará a cabo una audiencia acerca de un programa de inmigración bajo la administración de bayern que ha permitido a cientos de miles de migrantes vivir y trabajar en los eeuu carla gonzález de texas public radio tiene más información un juez federal en victoria texas realizará una audiencia hoy jueves sobre un nuevo programa de la administración de bayern que ha permitido que más de 180 mil migrantes de haití cuba nicaragua y venezuela vivan y trabajen en los eeuu durante dos años el programa es parte de una estrategia más amplia para desalentar la inmigración ilegal en la frontera entre eeuu y méxico al ofrecer nuevas alternativas legales una demanda presentada por el estado de texas acusa a la administración de bayern de permitir la entrada al país a cientos de miles de migrantes a los eeuu que no tendrían respaldo legal para hacerlo si no fuera por el nuevo programa la administración de bayern argumenta que tiene la autoridad legal para hacerlo mediante una acción conocida como parole o entrada condicional en el pasado presidentes de ambos partidos han utilizado el parole para admitir a no ciudadanos en el país en ocasiones en números significativos soy carla gonzález informando grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han defendido el programa diciendo que es una alternativa más segura para migrantes desesperados que de otra manera estarían pagando a traficantes de personas para ingresar al país los grupos también dijeron que el programa está ayudando a reducir la crisis humanitaria en la frontera entre eeuu y méxico el departamento de policía de san antonio dice que está en proceso de mejorar su capacidad de respuesta a llamadas relacionadas con la salud mental tras la muerte de melissa pérez quien se presume que atravesaba una crisis mental a manos de tres oficiales a principios de este verano el jefe de policía de san antonio william mcmanis informó que el departamento comenzó un programa de capacitación adicional en salud mental para sus oficiales en marzo se espera que el programa tome alrededor de tres años para capacitar a todos los oficiales del departamento el objetivo de la capacitación es aumentar la capacidad de reconocimiento del oficial y mejorar sus interacciones con las personas que atraviesan una crisis de salud mental pero no sólo eso también les ayuda a identificar a personas que tienen problemas de salud mental pero que no están necesariamente en crisis el departamento también tiene planes de añadir dos unidades adicionales de respuesta en salud mental conocidas como ese core para enero la unidad está compuesta por un paramédico un oficial y un clínico para responder a llamadas de salud mental avery bishop una ex miss texas está postulándose para un encaño en la cámara de representantes del estado de north texas bishops está postulando para representar al distrito 112 de la cámara que incluye partes de garland richardson rockwall y otras ciudades cercanas la ex miss texas se posicionará como demócrata contra la titular republicana angie chen button quien ha ocupado el escaño desde 2009 bishop que es de ascendencia filipina y su historia el año pasado al ser la primera mujer de origen asiático en ganar el título de miss texas y dice que esa experiencia y su identidad informarán su candidatura bishop afirma que sus prioridades incluyen la educación la reforma de armas y los derechos reproductivos esto ha sido tpr noticias al día nos vemos mañana viernes con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa como empresarios es difícil tener una guía para iniciar o mantener un negocio texas emergiendo fuerte es un podcast para dueños de medianos y pequeños negocios escúchelo gratis en su plataforma de podcast favorita traído por texas mutual insurance company y